Hola, como siempre sean bienvenidos a Enganchando a Lectores. Para concluir nuestro especial de grandes autores rusos, comenzamos la revisión de esta antología de cuentos de terror. La tradición nos enseña que octubre está lleno de espantos, y qué mejor mes que este para terminar la revisión de este libro. Lo haremos en tres episodios, comenzando hoy con reseñas de Lovecraft, Ambrose Brice y Próspero Merime. Sin más dilaciones, comencemos. De Howard Phillips Lovecraft, solo quiero recordarles que es el padre del terror cósmico. No entro en más detalles acerca del autor, porque hemos hablado repetidamente sobre él en este canal. En El Sabueso nos encontramos con una pareja de saqueadores de tumbas y coleccionistas, con una mórbida afición por todo lo oculto, herético y blasfemo. Un día, movidos por su perniciosa afición, deciden buscar y expoliar la tumba de un antiguo saqueador que al parecer se había hecho con un muy valioso y raro artefacto, empleando métodos idénticos a los que ellos iban a utilizar. El par de saqueadores da con la tumba y con el artefacto, pero nunca imaginó lo que ello traería consigo. Una constante sensación de persecución, extrañas visitas y un profundo y frío aullido en la distancia. Elementos que eventualmente tendrán nefastas consecuencias. El extraño, relato también de Lovecraft, nos cuenta la historia acerca de un prisionero en un herrumbroso y solitario castillo. El prisionero, desesperado por su soledad y por el deseo de ver la luz, decide arriesgarse a un escape que parece imposible. El escape solo lo conduce a una pesadilla aún peor, pues el prisionero se encuentra con una abominación que si la tierra hubiera sido sabia, habría mantenido oculta en sus entrañas. Posiblemente estos dos cuentos hacen parte del ciclo de historias siniestras del autor. En ellos se evidencia su inconfundible estilo, en el que una atmósfera siniestra y de alguna forma arcana es plasmada desde el principio del relato, generando un ambiente opresivo no solo para los protagonistas, sino también para el lector. Los dos cuentos son muy buenos. El primero por llevar a sus protagonistas al límite, y el segundo por su giro final, que aunque previsible, no deja de ser divertido. Ambrose Beers nació en 1842 en Estados Unidos y aparentemente desapareció en México en 1914, mientras viajaba como observador de las tropas de Pancho Villa. Participó en la Guerra Civil estadounidense y cuando obtuvo su licencia se desempeñó como periodista y escritor, caracterizándose por un estilo caústico, mordaz e irónico. En una noche de verano nos encontramos con un personaje cataléptico o algo semejante que se despierta dentro de su ataúd cuando ya yace bajo tierra. Ante lo irremediable de la situación, el hombre decide dormirse. Entre tanto, sobre la tumba y en medio de una noche de tormenta, dos jóvenes estudiantes de medicina y el negro sepulturero excavan con la intención de hacerse con un cuerpo fresco para adelantar sus estudios. Por supuesto, el sorprendente y extraño encuentro que se avecina tendrá consecuencias. Este es un relato en el que el autor apela al temor que la mayoría de las personas debe sentir ante la posibilidad de ser enterradas vivas, al temor a la oscuridad y al temor a las intimidantes fuerzas de la naturaleza manifiestas en una tormenta. Es un cuento brevísimo pero muy bien escrito, con un final más bien inesperado, trágico y de una forma bastante macabra, cómico. Lo que pasó sobre el puente de Oak Creek, cuento también de Ambrose Beers, es un relato sobre la ejecución de un prisionero durante la guerra de secesión en Estados Unidos. El modo de ejecución es muy sencillo. El prisionero tiene una soga atada a su cuello y el otro extremo de la soga está sujeta a la estructura del puente del tren que corre sobre el arroyo. El prisionero y sus captores están parados en extremos opuestos de una tabla puesta a lo largo de la estructura. Cuando los captores se quiten de encima de la tabla, ésta se levantará y el prisionero caerá hacia su muerte por entre las traviesas del puente. Si tan solo consiguiera soltarse del nudo alrededor de su cuello o si la soga se rompiese para lanzarse o caer en el agua y escapar a nado, solo puedo decirles que la suerte parece favorecer al prisionero. Este es un muy buen cuento en el que el elemento terrorífico no se desprende ni de la atmósfera ni de la narración, sino del momento final del desenlace. Y es ese instante el que consigue hacer de este relato una historia bastante macabra. Prospero Merimé nació en París en 1803 y falleció en Cannes en 1870. Es especialmente conocido por su novela Carmen, que fue inmortalizada en la ópera de idéntico nombre. La visión de Carlos XI es un relato típico de espectros y profecías. Una noche, después de fallecida la reina, el rey de Suecia, Carlos XI, está en su gabinete, frente a su chimenea, con un humor de perros. Su médico y su chambelán lo acompañan, pero no en la hora de retirarse, pues ante un estado de ánimo tan sombrío no es conveniente estar en presencia de su majestad. No obstante, el rey no se decide a prescindir de ellos. En un momento dado, Carlos se levanta de su silla y se asoma a la ventana, desde la que ve luz en el ala en construcción de su castillo. Deciden ir a investigar, ahora en contra de los consejos del amo de llaves, quien les dice que desde el fallecimiento de la reina, esa ala del palacio está embrujada. Cuando ingresan al gabinete tan extrañamente iluminado, presencian un juicio y una ejecución que solo ocurrirá cinco reinados después. Este es un cuento muy bien escrito que creo que puede enmarcarse en lo que es el típico relato de terror gótico. Sin embargo, no me pareció nada excepcional. La historia pierde muchos puntos porque no se sostiene a sí misma, sino que requiere de una explicación adicional al final que le dé sentido a la visión profética de Carlos XI. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima con cuentos de Guillermo Passant, Nathaniel Hawthorne y un anónimo de la tradición anglosajona. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!